¡Aterricemos aquí! ¡Una idea fantástica! Allí hay alguien. ¡Aterricemos aquí! Vale. Yo digo que aterricemos. La batalla nos espera ahí abajo. Allí hay un enemigo que no espera. Olvídalo. Vamos aquí. ¡Aterricemos aquí! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Disparando! ¡Anilla de salto activa! ¡Un enemigo ha sido derribado! ¡Me disparan amigos! ¡El siguiente anillo está bastante lejos! ¡Recargando escudos! ¡Un enemigo ha sido derribado! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Un enemigo ha sido derribado! ¡Eliminé a un enemigo! ¡Aterricemos! ¡Eliminé a un enemigo! Me disparan, amigos Recargan Vaya, al parecer ese era el último Escaneando el área Recargando mis... Abramos la tienda y acabemos con todo el mundo Me están disparando, luchando Ven con mamá Contacto con objetivo Lanzando electroestrella Granada va Electroestrella lanzada Granada de fragmentación lanzada Recargan, amigos Recargando Eliminamos a todos el pelo Fantástico Fantástico Recargando mis escudos El anillo no está cerca Pararé un momento a curarme El anillo está lejos Queda poco tiempo Estoy curándome las heridas Instalando una tirolina Tengo a un enemigo cerca Contactando con el enemigo Blanco detectado Anillo de salto Aquí hay un enemigo Los enemigos me están disparando Escaneando el área Allá voy Atención El anillo se está cerrando Arriba Contacto Contacto con el enemigo Aquí hay una amenaza Recargando Derribé a un enemigo Necesito un poco de ayuda Por aquí Le quité la vida A un enemigo Necesito un poco de ayuda Por aquí Se ha lanzado un pack De supervivencia Mantente abajo Te ayudaré Llega un pack de supervivencia Loados sean los dioses Ayuda Ayuda Derribado Necesito ayuda Luchando contra el enemigo Recargando escudos Ayuda Derribado Necesito ayuda Me han levantado mis habilidades Vamos Todavía te necesito Me disparan Curándome Un momento Necesito usar Necesito usar Me han derribado Pero estoy vivo Me llamo Amenaza cerca Contactando con el enemigo Contacto con la amenaza Vayamos por aquí Recargando Reparan Más las disabilidades Ese era el último Vamos Todavía te necesito Buen trabajo Lo mío es mí Y la opción También Queda en la mitad De los pelotones Sigamos ganando Necesito munición pesada Necesito munición pesada Nivel 3 Nivel 3 ¿Estáis a punto Para infligir daños? No De los pelotones No 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 Allí hay un blanco Activando anilla de salón Contacto con objetivo Aquí hay un enemigo Marcando los alrededores Seguro que aquí encontramos algo útil Anilla de salto colocada Instalando una tirolina Aquí hay una caja de enemigo Ronda 2 Empieza la cuenta atrás del anillo Atención Puede que haya algo bueno por aquí Llega un duplicador Fabriquémonos algo bonito Activando anilla de salto Escaneando el área La tienda está abierta Puede que haya algo Distinguido a mi salto Contacto con objetivo Disparando Electroestrella Lanzando termita Enemigo derribado Recargando escudos Tienes suerte Estoy aquí Buena electra Buena electra ¿Tenéis bueno? Necesito munición pesada Necesito munición pesada Gracias por el regalo Exploremos por aquí Necesito munición pesada Estoy curándome las heridas Necesito munición pesada Aquí hay un mercado negro ¿Tenéis ganas de ir de compras? Necesito munición pesada Necesito munición pesada Necesito munición pesada Aquí hay munición pesada Gracias Gracias Aquí hay una puerta cerrada ¿Queréis saber que hay algo? Estamos dentro del anillo Lo ha dado se audir Recargando mis escudos Atención Lanzando pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Odin, tome clarividencia ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo sí Equipo, encontré la ubicación de los 100 anillos Mirad el mapa Ronda 3 Empieza la puerta atrás del anillo Odin me dio clarividencia Atención Lanzando un duplicador Los dioses Nosotros Llega un duplicador ¿Quién quiere usar? Allí hay una amenaza Cancela eso Oh, aquí hay una caja de enemigo Veamos qué regalos nos han dejado Aquí hay una amenaza Amenaza avistada Aquí hay una mejora de arma Perfora cráneos Marcando los alrededores Cuidado, aquí hay un enemigo Vale Aquí hay una amenaza Disparando Allí hay un enemigo Eliminamos a todo el... Vale Me están disparando Me han derribado Pero estoy viva Aquí hay una amenaza Contacto con amenaza Vamos Activando anilla de salto Activando anilla de salto Disparando Perdón Arquivo 10 segundos El auto está bastante ¡Oh no! ¡No está atrapalador! ¡Sparando! Recargando de rudos Tirolina desplegada Atención, el anillo se está cerrando Estamos todos fuera del anillo Y se acerca un muro letal Oh, me gusta este pack de supervivencia ¿Lo abrimos? Un enemigo ha sido derribado Otro pelotón Recargando Enemigo avistado Los enemigos me están disparando Recargando mis escudos Amenaza cerca Recargando Acabé Recuperemos a nuestro amigo Recargando No te acuerdo Abriendo fuego contra el enemigo Fantástico Vamos Estrella Lanzando Ahí hay un blanco Enemigo Abriendo fuego contra el enemigo Solo quedan dos pelotones enemigos Detengo amigo No te acuerdo No te acuerdo No te acuerdo No te acuerdo Aquí hay una amenaza Me disparan amigos Recargando Me han derribado Recargando escudos Contacto con amenaza Contacto con amenaza Atención granada Atención granada Recargando Recargando Usando mi kit Usando mi kit Me disparo Me han derribado Veo a un enemigo Olvídalo Allí hay un enemigo Tirolina desplegada No te preocupes Estoy aquí La tienda está abierta Subo para bien Recargando escudos Tú te vienes conmigo esta noche Cubridme Estoy usando un kit fénix Recargando Otro pelotón derribado Solo queda un pelotón más entre nosotros Y nuestra recompensa Recargando Un minuto El anillo no está lejos Aquí hay un escudo corporal Nivel 4 Allí está el blanco 45 segundos Estoy disparando Aquí hay alguien Allí hay un Granada de fragmentación lanzada Lanzando granada Escribida Solo queda 30 segundos En el reloj El anillo está cerrado Blanco abatido Recargando El anillo no está lejos Segunda Total No está lejos No está lejos No está lejos No está lejos